de la pasión y el arte, por supuesto que la expresión se expande. Así que mucho tiene que ver todo esto con nuestra invitada del día de hoy, que me da muchísimo gusto recibir en Fabulari a una gran conversadora, además locutora y muchas cosas más, Marofis Prasad. Marofis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yuli, muy contenta, fascinada realmente de reencontrar amigos, de espacios donde se hacen cosas muy buenas y bueno, toda esta parte de la magia con la que manejaste, ¿no? La llamada, Marofis, ¿qué tal si nos vemos, vamos a platicar? Y usaste la palabra pasión, que finalmente es una palabra que conlleva muchas cosas. Y dije, bueno, ahí estamos hablando de alguien que realmente sabe de qué se trata cuando una persona es apasionada y podríamos vivir sin pasión, yo creo que no. Sería muy miserable. Totalmente. Porque sin duda hay quien lo hace. Por supuesto, o sin ganas de aprender, ¿no? Además. Todos los días aprender, bueno. A ver, desde tu perspectiva, ¿qué es la pasión, Marofis? La pasión es una entrega, es una entrega, pero sobre todo es una convicción, francamente personal, es un modo de actuar, es un modo de sentir, de despertarse, a veces confundido con la intensidad non grata. Entonces hay que tenerle muchísimo cuidado a ello, ¿no? Es que es tan intenso, es un apasionado de, que entonces, o una apasionada de, que entonces grita mucho e insulta. Eso no es. Se desborda. Se desborda. Se exacerba. Estos se llaman, más bien, este... Perder los cabales. O, este, situaciones típicos cerebrales, vamos a ponerle así, ¿no? La pasión realmente es una convicción que puede ir ya como intrínseca, como que va dentro del ser humano y que obviamente se va a recargar a ciertas cosas sobre las cuales tengamos gustos, lo que más nos atraiga, lo que más nos llene y lo que podamos compartir, porque va a compartir tus talentos, tus virtudes y replicarlas, ¿no? ¿De qué eres apasionada? Bueno, pues prácticamente yo les puedo decir que mi gran pasión es la defensa en pro de los animales. Siempre estuvo, pero obviamente en este ir creciendo, se combina también el tallerear, el escribir, el componer música, tocar piano, tocar guitarra, cantar, hoy por hoy me considero mucho más cantautora que intérprete, se combina, bueno, nos conocemos a través de, y gracias a ti el casting me lo hizo ella. De la radio, entonces empiezo a desarrollar, a poner en claro que estas grandes pasiones están combinadas. Todas van de la mano, son inseparables, la pintura, amo las artes plásticas, me encanta la expresión artística y veo que dentro de esta palabra que últimamente se utiliza tanto, ¿no? El vivir de forma sustentable, también en bienestar, el bienestar lleva de la mano eso, ¿no? La protección, el bienestar a los animales, el bien vivir, la voluntad, la música, la poesía, las artes plásticas y por supuesto la comunicación. ¿Y de quién aprendiste todo esto? Cuéntame. Pues debo reconocer que hay una, y qué bonito es poderlo decir, hay una base que es familiar, francamente familiar y que bueno, más que aprenderse, yo creo que la vas bebiendo. Durante tu infancia, durante tu adolescencia, por algo me decían rarofis en la escuela, entonces con aquello que de músicos, poetas y locos, porque padres de ciencia, psiconeuróloga, neurocirujano, ambos también abocados tremendamente a las artes, ¿no? Entonces, una comida normal, un día estandarizado para cualquier persona, pues podría ser vamos, comemos y ya. Entonces, nosotros comíamos escuchando a León Cavallo, podría ser a los Panchos, podría ser a los Beatles y a la par yo tal vez estaba regresando de Villa del Mar porque me había encontrado de este tamaño, ¿no? A un ave que tenía una lastimada y yo todo lo resolvía con Violeta Agenciana, yo no sé porque el cosmos es grandioso porque lo lograba. Bueno, no usabas Windex. No, 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 y ya el ave y tal, entonces todo esto va de la mano, yo creo que de ahí viene, ¿no? Es el principio de las cosas, del despertar y el deseo también de los padres, así como de la familia, que en este caso, bueno, familia podemos ser lo que sea, mi perro y yo somos una familia, los amigos son familia, etc. Claro, el núcleo del que te nutres. Exactamente, pero en mi caso, bueno, esos primeros años de infancia y de adolescencia, pues por supuesto que tuvieron que ver las pláticas, ¿no? Se hablaba de cosas que de pronto podían ser, pues no muy elevadas, por decirlo así, que fuera la canción de León más Lía, ¿no? No nos elevamos tanto como para pegar en el techo, pero sí eran cosas muy de ciencia, muy de valores, muy de desarrollo personal y entre comida, entre tareas, el perseguir mar oficia es la tarea, pero ¿por qué? Si está tan divertido pintar, ¿no? Primero terminamos esta obra, ¿no? Y luego también es ser antes de hacer, ¿no? Sí, claro, entonces también estaba el baile, estaba la hermana bailarina y estaba Marofis tocando el piano, estaba el gusto por el género de terror y el amor por los animales, una mascota presente en la vida siempre, ¿no? Ok. Oye, cuéntame una cosa, si volvieras a nacer en tu próxima vida serías más que y menos como. Más que y menos como. Híjole, aquí es como trilladón, ¿no? No quiero sonar al libro de superación personal, mi canción de D.P.A.F., de no, yo no me repito nada, porque seguramente muchos, y yo me incluyo, tenemos episodios en nuestra vida donde dices, híjole, este pasito... Me lo pude haber evitado. Me lo pude haber evitado. Y hay una piedrilla que si hubiera estado más presente, me hubiera puesto los lentes bien y lo hubiera saltado. Sí, 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 no traería tierra rajado. No, exacto, y fíjate, es metafórico el asunto, pero sí puedo decir que sería más, probablemente más ordenada. ¿Por qué? Porque precisamente ese gusto por tantas cosas, ese abanico de deseos, de pintaremos, cantaremos, haremos locución, vamos a salvar un mundo, etc. Sí, 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 etc. Tal vez desordena un poco. Y esto sin que suene petulante a la persona creativa, a la persona que vive con mente en abanico. Entonces tal vez sería más ordenada. ¿Qué sería menos? Menos no aplica contigo. Pero, híjole, probablemente menos catastrófica, disminuir mi mentalidad catastrófica, la fantasía catastrófica de, es que hay norte y si va a volar un espectacular seguro, caerá aquí, ¿no? O sea, ¿te conectas al drama queen? Sí, un poco al drama queen, pero obviamente por generadora de fobias, que a su vez también generan canciones, entonces por eso no sé si decirte menos que, claro, claro. Tal vez en el orden, en el más orden, entonces esa catástrofe se convertiría en una gran obra de arte, ¿no? En lugar de un mal momento. Para mí, para quienes están a mi alrededor, ¿no? Ok, ¿cómo te defines a estas alturas de tu vida en tres palabras? Muy bien. ¿Cómo me defino? Tres palabras. Sí. Uf, qué fuerte. Solo tres. Julieta, eres terrible. No. Gracias a más mala. Muy bien. Solo tres, porque no pueden ser como verbos, no pueden ser como... ¿Yo soy...? Resiliente. Ok. Resiliente, y se me corta un poco la voz, ¿eh? Al decirlo. Pero eso también es lo mismo. Resiliente, luchadora, muy sensible, sensible. Sumamente sensible. Mucho. Ya casi me haces llorar. Pero creo que me agarro más del tema de la resiliencia. Por supuesto, esta capacidad de los cuerpos de regresar a la forma, pese a los golpes. De todo tipo, ¿no? Por supuesto. Porque al final somos un reflejo de esto que estamos sintiendo. Somatizamos mucho. Todo. Efectivamente, aprender a controlarlo, para mí ha sido importante. Hablo del constante aprendizaje. Ok. Hablo del todos los días. Claro, nadie conoce el éxito sin pisar el fracaso. Nada. ¿No? Y lo importantísimo, no vértigo y no mareo, ante cualquier situación que estés viviendo, en la que te encuentres. El que se sube a la gravilla y se marea, no. Entonces, sí mantener ese gusto por la fantasía, por el realismo mágico, de alguna forma, porque también nos permite, entonces, comunicar lo que queremos. Sí sensibilizar y concientizar en el área que nos toque. En mi caso, ¿no? En el área que me corresponde a mí, pero también ese piececito puesto, que te dice, recuerda que eres, cómo eres, qué deseas, cuál es tu goal, hacia dónde vas. ¿De dónde te agarras cuando pisas fondo? ¿De dónde me agarro cuando piso fondo? Ya han sido varias veces, ¿eh? Pues si no, ¿cómo te impulsas después? Si no, como la resiliencia, ¿cómo sería, no? Yo creo que sí, de amplia catarsis fuerte. Es el principio de tocar fondo, principio de catarsis fuerte. Que puedo incluir, y se los digo a cada quien le funcionara de formas distintas. Claro. En mi caso puede ser una gran sesión de llanto, profunda realmente, así de, no importa. De abrazar almohada, incluso también recomendado terapéuticamente, el grito con las palabras negativas que quieres sacar. Un ejercicio bastante interesante, que a la fecha sigo aplicando, y este, creo que es la primera vez que le voy a decir, a cuadro y al aire. Ok. Ha sido muy bonito, desde pequeña, y tiene mucho que ver con ser hija de madre psiconeuróloga, ¿no? Y sabiendo que, este, hija creativa y tal, y sensible, y ve el perrito y, mmm, ¿qué voy a hacer? Y llora, y etcétera. Entonces, la palabra era, a ver, ¿qué está sintiendo? Es que no sé, es una angustia que aquí yo, llámese lo mismo, ya de adulto, pisar, tocar fondo, o de niño, por la toma de decisiones, o etcétera, ¿no? Bueno, entonces, era, a ver, vamos a jalar todo esto que tienes, y quiero el ejercicio hacerlo aquí para todas las, vamos a jalar, vamos a pensar, y se los digo en serio, lo estoy imaginando. Entonces, esto es algo que mi madre hacía y hasta la fecha, hace poco lo hizo. Ok. Lo volvió a hacer. Ay, lo estoy jalando, entonces, visualmente son como raíces. Sí, claro, por supuesto. Están así, un poco como, ¿verdad? Claro, sí. Ay, estoy jalando todo eso terrible que no te gusta, y eso que te duele, y eso que te daña. Por supuesto, todas las telarañas entramados, enraizados. Y no importa que se nos ponga el ojo de Remi, adelante va saliendo. Y uno que otro enquistado. Y todo eso, entonces lo jalo, y vamos a abrir, yo sé que esto podría hacer ruido, pero tal vez abrimos un poquito esa puerta, y entonces lo aventamos, cierras la puerta. Sí. Te sacudes. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? Uf, tijera. No te perdono el desayuno, la comida, la cena, pero me siento muy bien. Entonces, ha sido un muy buen ejercicio. Claro, cada quien tiene su manera, ¿no? Muy buen ejercicio, por supuesto. Y no te hace más débil. No, para nada. Y te dice, es que no aguantas nada. Oye, un año enterrada por una persona puede ser cualquier cosa. Para alguien puede decir, me tengo que tirar la cama. Y ayúdenme, ¿no? Para otros es empastillarse. Es correcto. No hay cosa más común. Es toda forma, toda forma de decir, no está sucediendo. Puede ser dormir demasiado, puede ser no dormir. Trabajar demasiado. Puede ser llegar al burnout syndrome, efectivamente, hasta que estés quemado. Sí. Y privarte incluso de cosas, ¿no? Así que podrías tener un buen café, una nochecita con los amigos, una buena copa de vino, ¿no? Claro. En coaching le decimos anestesiar la vida. Ah, pues. Cada quien a su manera. Diría Bono, ¿no? No. Exacto. No siento nada. Entonces, bueno, pues como que tienes herramientas y recursos que has aprendido desde niña, ¿no? Para poder salir. Para poder levantarme. ¿Y cuál es? Literalmente, porque me he caído varias veces. Pues sí, digo, además, alguien que no trae cicatrices en el alma y físicas, pues parece que pasó sobre el agua, ¿no? Dime una cosa, ¿cuál es la lección más fuerte de vida que has enfrentado? El golpe más duro que te han dado y dijes, pero mira, en esto me convertí. Bueno, quiero pensar que evidentemente podría clasificarlo en dos. Tal vez el no trabajar muy bien las pérdidas. Yo creo que de pequeña hasta la fecha han sido fuertes, ¿no? Que viene un poco con el no saber soltar. Y ya lo platicaremos en un ratito. Pero bueno, lo voy trabajando. Sin embargo, yo creo que el golpe más fuerte, el ramalazo, como dice una amiga, que dice, pues llegó el ramalazo, pero evidentemente era necesario. Claro. Ha sido, dentro de esta marofis ingenua, que tú misma la conoces, y soñadora, y etcétera, el toparme con que afuera hay un mundo con algunas personas muy tóxicas y con algunas personas sumamente infelices consigo mismas, que proyectan otra cosa en apariencia y que en realidad esa infelicidad empieza a ser las veces de termita. Y bueno, me pasó, yo creo que me ha pasado un par de veces, y no precisamente hablando de una pareja, puede ser en otros niveles, y un par o tres veces, de ramalazo esto no puede ser. A mí no me contaron que la vida era así, a mí no me dijeron que la historia, y lo llegué a comentar. Llevaba a estos personajes. Exactamente, porque era muy, es maravilloso, y lo voy a retomar a un blog que tengo por ahí, que les va a encantar, con los alter egos y todo, pero cada uno dentro de su humanidad y su crecimiento sin una maldad. Y la maldad, porque la maldad mala, es muy mala. Entonces cuando me topo con que... Es peor la ignorancia. Sí, y la ignorancia de la misma maldad, ¿no? Obvio. Entonces no podemos negar que la misma existe, sería como quedarse en ese medio en el nihilismo y en otras cosas que son injustas. Entonces sí, te puedo decir que a partir de, y hace poco, hace muy poco, un muy fuerte ramalazo, pero muy, muy, muy fuerte. Ok. Entonces hoy estoy aquí sentada y estoy contenta, estoy practicando contigo. Lo que aprendemos es como que salir más rápido, ¿no? Yo creo que sí, porque evidentemente, tal vez la primera vez tuviste que ver si había una manita por ahí. Y la segunda vez, la primera vez había tres, ¿no? Sí. Y la segunda vez había una. Estás desperto ya en escalar. Y de pronto dices, vamos a hacer rapel, o lo que sea, creo que se llama rapel, ¿no? Sí, rapel, así es. Entonces ya dijiste de piedritas o no sea, pero yo me voy a levantar y sales todo raspado y contracturado, ¿no? Sí, solo que te tardas un mes y te tardas tres días. Entonces dices, ni modo, con toda la contractura, pues con collarín al alma. Oye, dime una cosa, ¿cuál es el mayor miedo que has enfrentado hasta este momento de tu vida? Oye, el mayor miedo, el daño a mis seres queridos. El daño, y me refiero la enfermedad, la posibilidad, viene con el tema de ser preocupón, que bueno, hay que trabajar sobre ello. Yo no lo, yo entiendo a la gente que se angustia, mucho, entiendo a la gente que se angustia. No los condeno, porque yo soy una persona aprensiva y por lo mismo me gusta también cierta perfección en cosas, etc. Entonces yo creo que el gran miedo sería la posibilidad de la enfermedad de mis seres queridos, la posibilidad de la pérdida de alguno de ellos, la posibilidad del daño hacia quienes amo, ¿no? Te puedo decir las malas noticias. Tiene también mucho que ver con el trabajo que uno hace, ¿no? Como por qué relacionas esto con tus grandes miedos. Tal vez porque hace muchos años recibí una muy mala noticia. Más bien, yo fui la que contestó el teléfono al recibir una muy mala noticia. Sí, se sentó horrible. Y entonces pasó mucho tiempo para que yo quisiera volver a contestar el teléfono. Claro. Oye, dime una cosa, ¿cuál es tu mayor talento? El meroliqueo. Ajá, la facilidad de palabra. Te voy a platicar, yo confío hoy por hoy, me siento contenta y se lo digo, jóvenes, adultos, señores, señoras, niñas que digan, es que ¿cómo voy a decir que yo esto? No, díganlo, díganlo y háganlo. Porque si te das cuenta que dentro de tu capacidad o ese talento que lo platicamos mucho hace poco que estuviste por allá visitándonos, puedes comunicar algo. Y a través de eso que vas a comunicarnos nada más el bla, 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 no. Vas a poder decir, yo esto que tengo aquí te aseguro que te va a hacer sentir bien. Y entonces te lo estoy diciendo de una forma franca y honesta y sensata y así como hicimos ese ejercicio, te lo quiero demostrar, te lo voy a decir, aprovechalo. Pero entonces ese puede ser un gran talento y lo digo con gusto, porque entonces se aplica tanto en la comunidad cuando vamos al tema de adopciones, al tema de concientización en pro de la vida, de los animales, de las mascotas. Tanto se aplica como en un programa de radio si estamos hablando de no guardar rencores, tanto se aplica como en el día a día de una persona que está cabizbaja y, híjole, yo acabo de pasar por. Entonces, le voy a tomar el hombro y se lo voy a decir y voy a comunicarlo de corazón. ¿Tienes el don de la comunicación? Tenemos, querida. Oye, no hay herramienta más poderosa. Es correcto. Hay que aprender a comunicar, pero con mucha responsabilidad. Por supuesto. Desde luego, muchísimo. Oye, ¿y cuál es tu sueño en este momento que quieres lograr? Muy bien. Es una meta, es un sueño que sí se puede lograr, por supuesto, en equipo. Me gusta la palabra de aprender a, de empezar a elegir mejor, a partir de no separar una cosa a la otra y ya lo dijimos. Artes, comunicación, música, bienestar animal, protección, cortar círculo de violencia. Violencia, violencia genera violencia. Entender ese círculo de violencia. ¿Qué sucede con nosotros los veracruzanos? Porque amo, amo Veracruz. Y a partir de eso, entonces, ese es un proyecto, una meta, podríamos decir como que en global. Que ahora lo veo como una esfera, así lo visualizo, como una esfera que en breve se va a poder proyectar en distintos ámbitos, en distintos espacios. Esa esfera que ya cada día brilla más, porque tiene más sentido y porque me doy cuenta que no puedo separar una cosa de la otra y no tengo que hacerlo. Claro. No tengo que hacerlo, al contrario, quiero sumar esas cosas. Ok. Y es en breve. Te brillan los ojos cuando hablas de ello. Sí. Cuéntame, ¿qué es este objeto peculiar y significativo que has traído? Ok. A ver. Estas son las llaves. Vamos a ver aquí a la cámara. Ajá. A ver, ¿dónde lo ponemos? Para acá, la cámara de acá. Ok. Pero tú cuéntanos, tú cuéntanos. Estas son las llaves. Que abren el cielo. Que abren el cielo de mi casa que es particular. Ajá. Donde, de hecho, ya se han perdido algunos objetos. Sí. Sí. Porque han sido regalos y, pues, obviamente, algunos se caen, de pronto se rompen. The Beatles, una de mis bandas favoritas. Sí. Si no conoces el álbum blanco o Abbey Road, esos Beatles para principiantes. Así que, si solo te gusta Yesterday, no, no me digas nada. Ahí sí me pongo criticón. Ok. Laves que incluso algunas ya no tienen uso. Ok. Pero que representan la entrada a algún espacio en especial de cuando vivía en casa de mis padres. Ajá. Hace muchos años. Y, por supuesto, algunas que aún tienen uso. Y la correa de roperito. Sí, correa de perrito, sí. Esto era de, bueno, es de uno de mis ángeles. Ajá. De mis ángeles que nos cuidan. Sí. El roperito que falleció hace algunos años. Ajá. Físicamente nos dejó, espiritualmente se mantiene conmigo. Ajá. Siempre y, bueno, pues, para muchos significativo porque conocieron, porque roperito pierde la vista en un momento de cambio de mi vida muy importante. Ajá. Y yo me tiro al drama. Ajá. ¿Cómo es posible? Ha perdido la vista. Y de pronto me voy dando cuenta que la adaptación, la capacidad de adaptarse. Ajá. Por un hipotiroidismo, etcétera, y medicamento y todo lo que se tuvo que hacer de roperito. Y no verme, pero seguirme viendo. Claro, con los ojos del corazón. Yo dije, es que él me ha quitado a mí la ceguera. Entonces, por algo. No es por qué. Claro. Para qué. Y fueron tres años más de vida, bien vividos, con su ceguera, no ceguera. Ajá. Y yo con los ojos mucho más abiertos. Ok. Abrió los ojos del corazón. Por supuesto. Oye, Marofi, si ya para finalizar, porque nos queda solamente un minuto, y ese minuto me encantaría que visualizaras si el universo entero pudiera escucharte, si toda la humanidad pudiera escucharte, pero solo un minuto, que es lo que nos restas de programa, ¿qué les dirías? Ah, ok. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad querernos. Hemos venido a este mundo realmente con una misión, la más importante de todas, mucho más allá de lo que le puedas agregar, que es divertido y que es bonito, es a sonreír, ser felices, a no dañar, principalmente, a no dañarte, al no dañarte a ti, no dañas a los demás, al generar círculos virtuosos, cadenas virtuosas, rompe círculos de violencia. Has venido a este mundo, hemos venido a este mundo, Yuli, mundo, universo completo, a enterarnos, a conocernos, a hacer una sana introspección que nos permite, entonces, dar lo mejor que tenemos, porque lo demás, de verdad, lo demás se va, se va, somos esa bola de energía, que al final algo, algo tiene que dejar, y eso sí se queda ahí. Claro. Se queda ahí, y se los digo, porque lo practico todos los días, y me lo debo de repetir diariamente. Ok, muchísimas gracias, Marofi. Yuli, gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues, para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, que es aquello que cuando hablas de ello, los ojos te brillan, y ahí tu misión de vida, no la sueltes, por favor, porque nos vas a hacer muy felices, si te vemos realizarla todos los días. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestra próxima emisión de Fabulario. ¡Gracias! ¡Gracias!